A unas horas de haber llegado a Guatemala, el atleta Luis Grijalpa tiene un deseo gastronómico y es que a pesar de estar ya en suelo nacional, no ha podido comer hasta el momento un platillo tradicional. Grijalpa aprovechará su estadía en Guatemala para continuar con su entrenamiento, así como aprender el idioma. El atleta de raíces guatemaltecas llegó al país la noche de este martes y fue recibido por el presidente y la vicepresidenta de Guatemala, Bernardo Arevalo y Karin Herrera, respectivamente. Diario de Centroamérica